Jamás has trabajado por nada en la vida. Gastas el dinero de tu familia. Entonces, nos llevaremos todo. Empezando con contraseñas de bancos. Vete. No estoy pidiéndolo. Desde ahora, si quieres algo, te lo ganas. Entonces, dientes, ojos, dedos, como sea, las contraseñas. Sabía que eres niño de mami. Una bofetada y escupes todo. La pasamos bien, niño. Ahora, vayamos hasta el final. ¡Vamos! Ok. ¡Tú ganas! Nadie me trata así, vive. ¿Acaso sabes quién rayos soy? ¿Lo sabes tú? Eres Werner Von Stroker. Tu padre era el varón Wolfgang Von Stroker. Uno de los grandes líderes de Hydra. Un apellido poderoso no significa que merezcas respeto. ¿Te lo ganaste? Me preguntaba si lo tenías en ti. Tu viejo estaría orgulloso. Vamos. Compre tacos. Necesitabas eso. Debía saber si podía soportarlo. Debería matarte. Ok. En primera, si vas a matar a alguien, no lo amenaces. Solo hazlo. Pues mi padre te hubiera matado. Tu padre te mantuvo oculto y tuvo una muerte insignificante. Dejándote sin respuestas. Sé lo que es salir de una familia complicada. Hydra se rompió. En pedazos. Lo reconstruiremos. De buen modo. A la fuerza. Mi padre raramente me dejaba ver su mundo. Es tu mundo ahora. Y cuando volvamos a unir estos pedazos, será más fuerte que el original.